¿Un gobierno que ahoga? En el último año van más de seis aumentos en el precio de la gasolina. A esto se le suma el incremento en algunos productos de la canasta familiar y algunos alimentos ultraprocesados. Y ahora, la joya que ha puesto a más de uno contra la pared. El Ministerio de Hacienda presentó formalmente un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes, en donde se establece gradualmente los topes máximos para el pago del impuesto peredial. Este texto modifica lo establecido en la Ley 44 de 1990, que establecía que el ajuste anual de avalúos catastrales no debía superar el 100% del IPC anual. Según el ministro Ricardo Bonilla, estos incrementos no afectarán a ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Entonces, hagamos cuentas. Si su avalúo es de menos de 135 salarios mínimos, es decir, unos 156.600.000 pesos, y usted paga 100.000 de peredial, el año siguiente no va a pagar más de 150.000. Los avalúos entre 250 y 350 salarios mínimos tendrán un tope máximo de incremento del 150%. Por su parte, los avalúos que van entre 350 y 500 salarios mínimos tendrán un tope del 200%. Y para los avalúos superiores a 500 salarios mínimos, el tope será de hasta 300%. Es importante aclarar que los avalúos de este último segmento no necesariamente llegarán al 300%. ¿Va a los avalúos que van a tener un tope gdzieś sin $3k? ¿Va a los avalúos que van a tener que wygl Gracias por ver el video